¿Sabías que las abejas te pueden reconocer? ¡Esto es verdad! ¡Una abeja puede reconocer el rostro humano! Debido a que tienen ojos similares a los de nosotros. Y un estudio demostró que son capaces de reconocer y distinguir entre una persona y otra. Hoy en Manfris te presentamos... ¡Datos aleatorios del mundo! Los ojos hacen más ejercicios que las piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que te imaginas. ¡Aproximadamente 10.000 veces al día! Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. El corazón podría mover un coche. Más allá de la fuerza espiritual, el corazón es un órgano sumamente poderoso. De hecho, la presión que genera al bombear sangre podría, si saliera del cuerpo, alcanzar los 10 metros de distancia. Para que te des una idea, la potencia generada al día por un corazón bastaría para mover un coche durante 32 kilómetros. Nada es inútil como parece. Cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el dedo meñique. Aunque pueda parecer insignificante, si de hecho no lo tuvieras, tu mano perdería el 50% de su fuerza. La lengua nunca descansa. La lengua se está moviendo todo el día. Se expande, se contrae, se aplana, se vuelve a contraer. Y al final del día, lo más probable es que la lengua haya hecho varios miles de movimientos. Los hombres y mujeres se escuchan de manera diferente. La manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente. Y esto es bien sabido. Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana descubrieron que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos se escuchan. Los hombres procesan sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan ambos lados para este propósito. Los elefantes son pesados, pero no tanto. Los elefantes son maravillosos a nuestros ojos. Parecen gigantes. Sin embargo, pesan menos que la lengua de la ballena azul. Otro dato curioso es que no pueden saltar. Volar no me consta, ya que todos vimos Dumbo. Los peces también toman agua. Que vivan en el agua no quiere decir que no necesiten también beberla. De hecho, si no lo hacen, pueden morir deshidratados. Los peces de agua dulce simplemente la beben y ya. Los peces que viven en el mar tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Su cuerpo está formado por un gran porcentaje de agua y otro porcentaje de sustancias orgánicas. Cuando la sal del mar se pone en contacto con las sales de los peces, ellos filtran el agua y la sal a través de sus branquias. Esto significa que para que los peces puedan digerir agua, los niveles de sal en el agua deben ser estables ya que si aumentaran, los peces podrían no diferenciarla y podrían morir. En la Edad Media el azúcar era un bien de lujo. Continuando con la miel, en esa época era el elemento generalmente utilizado para endulzar. El azúcar como lo conocemos venía de oriente y era considerado exótico. Así que era importado y sumamente caro. Era un bien sumamente utilizado por nobles, valía 10 veces más que la leche y se utilizaba en pequeñas cantidades. Sin embargo, fue ganando popularidad por el tiempo, llegando a ser hoy el endulzante más común. Las manzanas tienen aire Haz la prueba y tira una manzana en un bote de agua. Verás que la fruta flota. Esto se debe a que están compuestas hasta en un 25% por aire. Según un estudio publicado en el Journal of Experimental Botany, esto es para que la fruta crezca. Los primeros despertadores eran personas. Se les llamaba Knocker Up y su empleo no era otro que despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas, canteras y minas de carbón durante la época de la revolución industrial en Inglaterra e Irlanda. Espero que hayas disfrutado estos datos aleatorios sobre el mundo. En lo personal me gustó el de los despertadores. Tengo que conocer a alguien que me diga que trabaja de despertador. Coméntanos cuál de estos te sorprende más y comparte este video si quieres que sigamos haciendo más datos aleatorios. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Las cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas. ¿Sabías que en el fondo del mar se pueden encontrar muchas cosas interesantes? Los océanos realmente contienen innumerables misterios. No hace falta decir que los océanos del mundo son vastos y misteriosos. Por lo tanto, no es sorprendente que la gente encuentre algunas cosas realmente extrañas al explorarlos. Desde antiguas estatuas hasta artefactos de guerra y extrañas vidas submarinas. Aquí están las cosas más extrañas encontradas por los buzos de aguas profundas. Camiones. Los camiones pertenecen a la carretera, pero algunos logran llegar al fondo del océano. No es inusual que los buzos de aguas profundas tropiecen ocasionalmente con camiones militares dentro de las profundidades del océano. Aviones. Al igual que los camiones, los aviones también llegan al fondo del océano de vez en cuando. Por ejemplo, los buzos de aguas profundas en Oahu, Hawái, se toparon con los restos de un Corsair F4U que había estado en muchas guerras y se estrelló en el océano en 1946 debido a la escasez de combustible. Ferries. Puede que no sea el pensamiento más reconfortante, pero desafortunadamente, los transbordadores también pueden hundirse. Por ejemplo, el MS Zenobia, un ferry de 10.000 toneladas construido en Suecia. Se botó en 1979 y se hundió cerca de Chipre en la década de 1980. Río bajo el agua. El río submarino no es en realidad un río, sino una ilusión óptica. Cenote Angelita Cave es una ilusión óptica muy rara, causada por el cambio de agua salada en agua dulce, lo que hace que parezca que los buzos están nadando en un río submarino. Estatuas. Los museos no son el único lugar donde puedes encontrar reliquias históricas. Si tienen suerte, los buzos de aguas profundas ocasionalmente se topan con antiguas estatuas sumergidas. Por ejemplo, cerca de Nápoles, Italia, se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Bahía. Tanques. Los recordatorios de guerras pasadas pueden llegar a cualquier parte, y eso incluye océanos. Los buzos de aguas profundas ocasionalmente terminan encontrando en el fondo del océano restos de tanques alguna vez poderosos. El Titanic. Sí, las ruinas del famoso Titanic nunca fueron recuperadas. El barco una vez insumergible yace en el fondo del océano Atlántico, y fue descubierto en septiembre de 1985. Estatua de Jesús. Una gloriosa escultura de Jesucristo de Guido Galetti, hundida en 1954, cerca de la Riviera Italiana. Décadas después, los buzos encontraron la estatua cubierta por la vida del océano. Submarinos hundidos. Sí, lo leíste bien. Los submarinos de vez en cuando se hunden, y sus restos se pueden encontrar en muchos lugares diferentes en los océanos del mundo. Hisópodo gigante. No es de extrañar por qué estas curiosas criaturas se llaman gigantes. Un hisópodo gigante creció hasta 75 centímetros. También se alimentan de animales muertos que caen al fondo del océano. Gusano árbol de Navidad. Esta extraña pero hermosa criatura de aguas profundas fue encontrada por científicos en la isla Lagarto, de la Gran Barrera de Coral. Definitivamente sería una gran adición a cualquier árbol de Navidad. Ángeles marinos. A pesar de su nombre, los ángeles marinos no son en realidad ángeles. Aún con su apariencia benigna, los ángeles marinos o mariposas marinas son en realidad un tipo de caracoles depredadores, que se alimentan de otro tipo de caracoles marinos. Dragón de mar frondoso. Si esperabas que el dragón de mar frondoso se pareciera a un dragón, podrías estar decepcionado. Esta criatura que se encuentra a lo largo de la costa suroeste de Australia, se parece más a las algas marinas muertas. Araña de mar. Sí, puedes toparte con arañas marinas en el fondo del océano, pero eso no significa que debas querer hacerlo. Estos depredadores de aguas profundas se alimentan literalmente chupando la vida de sus presas. Hidromedusa ártica. Esta misteriosa criatura reside en las aguas profundas del Ártico, a unos 3,300 pies de profundidad. Es sorprendente lo que se puede encontrar en el fondo del mar. ¿Te gustaría visitarlo alguna vez? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video. Las 6 mejores unidades policiales de élite del mundo. ¿Sabes cuáles fueron las 6 mejores unidades policiales de élite del mundo? Las fuerzas y cuerpos de seguridad de cualquier país son las encargadas de velar por la seguridad pública y restablecer el orden en su caso. Son las encargadas de vigilar, custodiar y proporcionar seguridad a los ciudadanos que se encuentran en el país. Como norma general, las diferentes unidades policiales pueden hacer frente a casi cualquier tipo de situación. Pero existen algunas situaciones que por su especial complejidad y peligrosidad deben ser abordadas por grupos especiales altamente cualificados, los cuales están entrenados para hacer frente y resolver dichas situaciones. Los países suelen contar con grupos de élite, especializados para realizar ciertas intervenciones, que por su complejidad y peligrosidad requieren de una policía altamente cualificada. Muchos de estos grupos de élite surgieron a raíz de la masacre de los Juegos Olímpicos de Munich de 1972. Esto llevó a las diferentes policías y gendarmerías europeas a plantearse la creación de unidades especiales capaces de hacer frente a este tipo de situaciones. Aquí vamos a hablar de algunos de esos grupos de élite. Número 6. SAT, Special Assault Team, Equipo Especial de Asalto. Este grupo se creó en Japón el 1 de abril de 1996, después de que el año anterior una persona secuestrara el vuelo 857 de All Nippon Airways. El primer grupo de SAT se entrenó durante un año con fuerzas especiales policiales de élite, como el GSG-9, el SAS y el GIGN francés. Se creó a partir del anterior grupo de policía de Japón, SAP, Special Armed Police. Como ocurre con la mayoría de las unidades de élite, las identidades de los miembros de SAT son protegidas, y de esa forma evitar que sean atacados por criminales, extremistas, integrantes de grupos terroristas o de grupos del crimen organizado. Los francotiradores del SAT están entrenados para matar con disparos precisos a la cabeza. Uno de sus mayores retos es la lucha contra la Yakuza, la mafia japonesa. Número 5. SWAT, Special Weapons and Tactics, Armas y Tácticas Especiales. Esta unidad fue creada en 1970 en Los Ángeles, Estados Unidos, para responder a situaciones de alto riesgo con rapidez, tales como el rescate de rehenes, la lucha contra el terrorismo y operaciones contra delincuentes fuertemente armados. Fueron entrenados por las Fuerzas Especiales del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, de donde obtuvieron gran parte de sus tácticas y armamento pesado. Tal fue el éxito del grupo táctico del SWAT de Los Ángeles que los departamentos de policía de otras ciudades de Estados Unidos crearon su propio SWAT, aunque no todos mantuvieron ese nombre. Los SWAT se mueven en vehículos blindados y usan armaduras corporales pesadas, escudos antibalas, visión nocturna y detectores de movimiento, entre otros. Número 4. Bope, Batallón de Operaciones Policiales Especiales. El Bope es la tropa de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro, Brasil. Su entrenamiento es parecido al del resto de unidades especiales. Fue creado el 19 de enero de 1978 como el núcleo de la Compañía de Operaciones Especiales, pasando en 1991 de Compañía a Batallón. Son mundialmente conocidos por sus incursiones en las favelas, en su constante lucha contra el narcotráfico. Para sus misiones cuentan con un armamento restringido a las fuerzas armadas de su país. Emplean camiones blindados oficialmente llamados pacificadores en los barrios y suburbios donde pueden ser atacados con armamento pesado. Son expertos en artes marciales para responder en combate cuerpo a cuerpo. Número 3. GEO. Grupo Especial de Operaciones. El primer curso de capacitación de GEO comenzó el 1 de abril de 1978, finalizando en enero del año 1979. La primera situación con rehenes a la que hicieron frente fue el 7 de febrero de 1981, en una sucursal bancaria de Deusto, un intento de atraco. Tras fracasar las negociaciones, los agentes de TEDAX volaron las cristaleras para que el GEO pudiese acceder, deteniendo a los atracadores. Desde que fue creado, el GEO ha desarticulado más de 30 células armadas de diferentes grupos terroristas y ha rescatado a más de 400 rehenes. En sus filas se han producido tres bajas en acta de servicio. La última, la del subinspector de policía Francisco Javier Torronteras Gadea, que murió durante el asalto a un piso franco de Leganés, Madrid, tras detonar las bombas que tenían los sospechosos de los atentados del 11 de marzo de 2004. Entre los vehículos que utilizan destacan los Hummer H2 y H3, los Euro BAMTAC, con sistema MARS, o la Dodge Ram 3500 V10, con plataforma, estando su base en Guadalajara. Número 2 GSG-9, Unidad de Operaciones Especiales Contraterrorista, de la Policía Federal Alemana. Esta unidad de policía de élite de Alemania está considerada como una de las mejores valoradas del mundo. Muchas de las unidades de élite de otros países han sido entrenados en sus inicios con el GSG-9. El 4 de septiembre de 1972, los atletas israelíes volvían a la Villa Olímpica, cuando fueron secuestrados por el grupo de terroristas palestino Septiembre Negro. La nefasta operación de negociación se saldó con los 11 miembros del equipo olímpico israelí muertos. Esto puso de manifiesto la inadecuada gestión de la policía tradicional en este tipo de situaciones. Era preciso crear un grupo especializado en este tipo de acciones terroristas con medios y entrenamiento mucho más especializado. Así nació el GSG-9. Esta unidad lleva a cabo entre 30 y 50 operaciones al año, la mayoría de las veces sin que la opinión pública tenga conocimiento de ello. Número 1 GIGN Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional Para pertenecer a esta unidad de élite francesa, el aspirante debe ser un policía de carrera, debe cumplir unos requisitos específicos y debe contar con un curso de paracaidismo. Su currículum y su hoja de servicio deben además ser impecables. Fueron varios miembros del GIGN los que, el 14 de noviembre de 2015, participaron en el asalto a la sala de conciertos Bataclan durante los atentados de París. Las principales misiones de la GIGN son las operaciones antiterrorismo, el rescate de rehenes y la asistencia a los gendarmes franceses en arresto de alto riesgo, estando su jefatura en Versalles. Este grupo no solo interviene en su propio territorio, sino también en el extranjero durante grandes crisis. Así llegamos al final de esta lista, conformada sin duda por verdaderos hombres y mujeres de acción. ¿Ya conocías alguno de estos grupos de élite? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video. ¡Gracias!